Un anciano le pidió a su hijo que fuera y vendiera un automóvil viejo que tenía en el garaje. Su hijo fue y lo ofreció en internet y en internet le dijeron que ese carro era tan viejo que ni repuesto se le conseguía, pero que si quería le darían mil dólares. El muchacho vino y lo contó a su padre y su padre le dijo ve a una compraventa y ofrécelo allí. El muchacho fue a la compraventa y le dijeron efectivamente que ese carro era muy viejo y que sería difícil reconstruir algunas partes que ese carro necesitaba ser reconstruido y que eso tenía unos costos, pero que si quería le darían diez mil dólares. Él vino corriendo a su padre y le dice padre me dan diez mil en la compraventa y su padre le dice es hora de ir a una subasta, ve a una subasta y ofrécelo allí. El muchacho fue a una subasta y el primero en ofrecerle le dijo que le daría cien mil dólares y de ahí para arriba comenzó la más grande subasta que hubiera para aquel momento por este carro que en otras partes solo valía mil o diez mil dólares. Lo mismo suele pasar en la vida de muchos cristianos. Muchos de nosotros no somos valorados en la familia. No valemos nada por el solo hecho de ser cristianos. Muchos no valemos nada en el lugar donde trabajamos por el solo hecho de ser cristianos. Pero delante de Dios nosotros tenemos un valor incalculable. Pues el Señor Jesucristo dijo de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero, tener fama, tener riquezas, si un día se muere y pierde su alma. Nosotros los cristianos de pronto no somos muy apetecidos en la familia o incluso en el trabajo. Pero delante de Dios tenemos un seguro que fácilmente otros no tienen y es la salvación de nuestra alma. Amigo, lo más importante en esta vida no es el reconocimiento humano, sino que delante de Dios puedas ser reconocido. Por eso en estos tiempos de fin de año le animo a que usted busque un lugar, una iglesia, le entregue su corazón a Cristo y permita que de esta manera su alma también pueda tener un valor incalculable, aunque no valgas mucho para otras personas.